Muy buenas noches, mi nombre es Gabriela Félix y me encuentro en este momento con el gran honor de entrevistar a Rorro Chávez, es un gusto el tenerte aquí, nos encontramos desde el estadio Yaquis, ya que pues vienes por parte de una fundación que sin duda está marcando Ciudad Obregón con su llegada. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Escolas por coincidir con este mensaje que promovemos en redes sociales y muchas gracias a los Yaquis también por sumarse a la serie La Paz, por así decirlo, pues muchas gracias, estoy muy contento. No, pues nosotros también, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de contestar unas preguntas sobre pues tu carrera y aparte pues esta fundación y el mensaje que vienen compartiendo a todos a través de ella. Me he encantado. Bueno, primero que nada me gustaría preguntarte cómo te definirías a través del desarrollo de tu carrera, cómo definirías lo que tú haces, quién eres y qué mensaje transmites. Esa es muy buena pregunta. Yo me considero un optimista profesional, no alguien que busca verle lo bueno a cada situación de la vida. Entonces esa es así como mi definición corta, el ser un optimista profesional. Pues qué hago, escribo libros, hago videos, hago podcast, diseño campañas creativas y hago lo que pueda para compartir esta visión de que la vida es muy buena, la vida es bonita, ¿no? La vida es más que solamente trabajar y ya. O sea, podemos hacer más por los demás. Entonces eso es lo que me defino y soy graduado de ingeniería industrial. Este, entonces de que, a ver, es ingeniero, pero hace videos y es influencer y da conferencias. Todo eso son medios, ¿no? El fin es inspirar acción positiva en los demás, es impulsar a la gente a que crezca, ¿no? Entonces, pues prácticamente por eso hago todo esto, para que si crece una persona, crecemos como sociedad. Así es, sin duda alguna. Y bueno, me encantaría también preguntarte, en cuanto a tu desarrollo profesional, ¿cuáles son los principales obstáculos con los que te has topado? Yo creo que el, el dudar de ti mismo es el obstáculo más grande, ¿no? Este, porque si haces algo que te va muy bien, por ejemplo, un video, o una campaña, o una acción social que te fue súper bien, para la segunda puedes decir, uy, creo que no la voy a hacer. Entonces, el obstáculo número uno eres tú, el número dos es que somos humanos y en nuestra humanidad tendemos a caer, ¿no? A creerte mucho, a ser soberbio. Entonces, pues tienes que estar trabajando constantemente en, a ver, no, tú eres nadie y eres nadie para mantenerte con los pies en el suelo y con la mirada en el cielo. Y el tercer obstáculo, yo creo, es que igual también el, el ego te puede ganar muchas cosas y pues si eres nadie, pero tampoco se trata de ti. Se trata, yo que soy católico, se trata de, del mensaje a Dios. Otros sí creen en lo que crean, pero se trata de, del amor, se trata del fin, no se trata de uno mismo. Entonces, esos tres obstáculos son los que, con los que me he enfrentado y con los que me enfrento, pues porque están dentro de mí, por así decirlo. Ya los obstáculos, los demás, los que te presenta el mundo, pues de una u otra manera los superas, pero los que tienes siempre contigo, ahí estás constantemente luchando contra ti mismo. Y esto le pasa a la mayoría de las personas, principalmente a los jóvenes, ¿no? El dudar de una u otra manera de sí mismos. Y todo se basa en los valores, en los valores que tenemos y en los valores en los que se nos ha criado. ¿Tú crees que esa es la principal causa de que estos obstáculos se formen dentro de nosotros? Pues yo creo que coincido completamente, este, y eso es lo que me gusta de escuelas porque el erradicar o el buscar formar a los jóvenes, promueve la educación, que esa es la raíz, por ejemplo, los valores, pues te los compartieron o los viste en tu comunidad o los viste en la televisión. Entonces, el estar ahí en donde está la raíz del problema, que es la educación, es donde, pues si solucionamos eso, vamos a poder darle autoestima a los jóvenes para que perciban sus sueños, vamos a poder darles herramientas para que sean mejores personas y vamos a poder así poco a poco hacer una mejor sociedad. Entonces, ahí es donde me encanta que la Fundación Escolas, que preside nuestra santidad, está atacando eso de raíz con eventos deportivos, con eventos culturales y con todo tipo de eventos para llegarle a los jóvenes y transmitirles esos valores que tanto hacen falta. Así es, sin duda alguna. Y bueno, me encantaría también preguntarte ahorita que estamos hablando de Escolas, que es la fundación, pues, del pontífice. Entonces, pues, me encantaría preguntarte cómo llegaste ahí, cuál fue tu primer acercamiento a Escolas. Me buscaron tal cual. Yo llegué a ver así en el Instagram, tal cual, para que vean el poder de las redes sociales. Y vi que el Papa tenía una fundación. Y dije, guau, qué increíble que él ya teniendo uno de los puestos más importantes en el mundo, aparte de una fundación, o sea, como que se me hizo muy, se me hizo muy admirable y también se me hizo muy humana. Como que también me cuestioné y dije, guau, ¿por qué no podría tener una fundación si también? Pues es una persona. Entonces ahí lo vi una vez. Y no te pasa que a veces como que piensas en las cosas y de repente te llegan. Entonces a mí lo que me pasó es que lo vi y dije, guau, qué padre. Y luego de repente lo vi que también Sebastián ya trae a ese embajador de Escolas. Y luego de repente me buscaron. Me buscaron aquí yaquis y yaquis y este yaquis por parte de Escolas de que oye, pues queremos que nos apoyes porque vamos a hacer este evento. Entonces fue un padrísimo. O sea, qué padre. Claro, nos sumamos cien por ciento, comulgo con ese mensaje. Ese es mi líder, ¿no? Y él, pues, le rinde cuentas al mero mero, al que yo también le rindo cuentas. Dije, no, pues juegue. Yo encantado. Así es. Sin duda alguna dicen, uno pone y Dios dispone. Exacto. Y el destino aquí nos juega, pero sí con grandes bendiciones. Entonces, bueno, otra otra pregunta mía es, en Ciudad Obregón, ¿cómo viste la ciudad? ¿Qué tal te ha parecido? ¿Y qué se viene a contribuir en Ciudad Obregón a lo mejor con ciertas actividades? Pues yo vi en la ciudad, o sea, de lo poco que he recorrido, a mí lo que me encanta de Ciudad Obregón y hasta ahorita es la gente. La gente es súper linda, súper atentos, súper dispuestos, son muy amorosos, son cariñosos. Entonces, eso es lo que me estoy llevando. Ya había venido hace como unos dos, tres meses a una plática que di y me encantó eso. Entonces, pues, volver a lo mismo de la gente, esa hospitalidad, ese cariño, pues es lo que te llevas, ¿no? Cómo la gente te hace sentir. Y, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Qué es lo que sigue? Sí, ¿cómo viene específicamente, o si conoces alguna actividad en específica con la que Escolas venga a contribuir en Ciudad Obregón, pues al desarrollo de los jóvenes, de los valores y de la educación principalmente? Tengo tendido, no recuerdo bien la fecha, pero el siguiente año, en febrero, va a ser este, pues, súper partido, ¿no?, de leyendas de béisbol aquí en Ciudad Obregón. Entonces, yo lo que estoy sorprendido de Escolas es que es un movimiento que la gente le abre las puertas porque sí, ¿no?, porque, pues, es como, pues, trae la bendición del Papa, por así decirlo. Entonces, que venga Escolas aquí a Ciudad Obregón y que se esté generando todo este, todo este ruido mediático por una fundación, por la educación de los jóvenes, por la transmisión de valores, es increíble, qué padre. Entonces, pues, ese es un primer partido el siguiente año y estoy seguro que van a venir muchas más cosas. O sea, el simple hecho de que se puede considerar que un avión, este, ya vuelen para acá, para Ciudad Obregón, entonces puede que se vuelva como un destino turístico. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar que ahorita no dimensionamos, pero lo que sí es que cuando obras con bien, te llega el bien. Entonces, estoy seguro que a Ciudad Obregón le van a llevar muchas bendiciones por hacer este tipo de iniciativas en conjunto, yaquis con Escolas. Bueno, Roro, y me encantaría que en base a lo que tú haces, a la palabra que tú transmites en cuanto, pues, al aprendizaje que has obtenido también en tu vida, me encantaría que le mandaras un mensaje a los jóvenes principalmente de aquí de KGM en cuanto a los sueños, a los valores y también a esa iniciativa que tienen por hacer más. Hija, pues, a ver, creo que yo como joven he estado ahí en ese punto en el que tienes un sueño y crees que no lo puedes cumplir. No tienes la lana, bueno, allá de donde yo soy la lana es el dinero, no tienes el dinero y luego, pues, sientes que todo el mundo está en contra de ti, sientes que no eres especial, pero si nos damos cuenta y hacemos un pasito para atrás, toda la gente que ha logrado sueños, toda la gente que ha llegado lejos, ha estado en situaciones iguales o peores a las de nosotros, entonces no, no hay pretextos, si no tienes lana, consíguela, si no te crees especial, ya eres especial, eres el único, nada más hay una copia de ti en todo el mundo, entonces, pues, el chiste es quitarnos de esta mentalidad de víctima que muchas veces, y yo he estado ahí, que te sientes menos, que te sientes inferior, que te sientes que no vales, ya vales por el hecho de estar vivo, no eres ni menos que nadie, ni más que nadie, eres igual que todos, y ya eres alguien, entonces, a partir de ahí, salte de esa mentalidad de víctima, entra a la mentalidad de protagonista, que es, hazte responsable de tus cosas, consigue lo que necesites, en vez de estar viendo los problemas, ve a lo que quieres llegar, y ve por ello, haz equipo, y deja de soñar, y empieza a ser tu sueño realidad, eso le diré a los jóvenes. No, pues, nada más. Nada más. No, pues, muchísimas gracias, Rorro, gracias por tu mensaje, y gracias por estar aquí presente, para poder compartirlo con todos los jóvenes cajemenses, y en general a toda la sociedad, que mucha falta nos hace. Si gustas, si gustas también compartirnos sus redes sociales, en donde te podemos seguir, o comunicarnos contigo, también estaría excelente. No, perfecto, este, pues, mis redes, me llamo Rodrigo E. Chávez, pero todo el mundo me dice Rorro desde chiquito, entonces, como que entiendan, se diganme Rorro, y en mis redes sociales me tengo como Rorro E. Chávez, R-O-R-R-O E. Chávez, así mero, de hecho, aquí lo tengo en la camiseta, ahorita se manda Toma, para que salga, y ahí estamos en todas las redes, compartiendo este mensaje de crecimiento personal, donde lo que buscamos es impulsar a las personas, para que puedan hacer, ser más y ser mejores, y si uno es mejor, puede aportar más a los demás. Excelente, muchísimas gracias, y pues, ni hablar, hay que seguir ese mensaje al pie de la letra. Ándale, perfecto, Gaby, muchas gracias. A ti. Quédense mucho. Quédense.